Esta va para todos los caipanescos de corazón, son de las más oscuritas. Hoy, a través de cristal, vidros no olvidaré. Tiempo, final, cielo, completo el terreno. Tu amor, destino, 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 destino. Cuenta, tu rostro montado por el miedo. Cuenta, tu rostro montado por el miedo. Tu rostro montado por el miedo. Solo, 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 solo. Quiero romper el cristal. Cuenta, tu rostro montado por el miedo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!